¡Hola! Bueno, todos sabemos la situación que está viviendo la ciudad ahorita por el COVID-19, así que nosotros, el equipo de veterinaria de la rodadora, te podemos hacer unas recomendaciones en casa sobre tus mascotas, ¿sí? Ya sea que tengas perros, gatos o algún reptil. Número 1, crea una rutina con ellos. Número 2, dales agua y comida, ya sea una o dos veces al día, dependiendo la especie, que nunca les falte agua porque la deshidratación es importante. Número 3, hay que dedicarles tiempo, ellos también se estresan igual que tú. Número 4, si alguno se te enferma, no dudes en hablarle al médico de cabecera, no los automediquen. Y número 5, nunca se les olvide lavarse las manos. Igual que como tenemos un protocolo en casa, también con ellos después de atendernos. En la rodadora, el equipo de veterinaria trabaja día a día para el cuidado de las especies que tenemos en este espacio. Te invitamos a que juntos trabajemos por la naturaleza y el medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!